Así como tiene bastante poder, también se domina demasiado. Aquí sale un alto elevado allá por el jardín izquierdo. Viene el señor Luis Mauricio Suárez y empieza y corre. Vamos a tener la primera carrera, la carrera de la Quiniela, los Spikes del señor Carlos Alberto Gastelum. Tomando bastante tiempo el pitcher, la línea no puede llegarle allá al segunda base, el imparable. Así es que va a venir la segunda carrerita hasta la tercera base, el señor Cantú y viene anotando el señor Albino Contreras la carrera número dos. Toma su tiempo, sale el batazo allá por el jardín izquierdo central, la pelota hacia atrás. Hacia atrás, ahí se va de un bote del otro lado de la barda. Buen contacto por parte del señor Agada Huescua y dos carreritas, una carrerita más nada más. Será la de Jorge Cantú y en tercera base quedará Rolando Acosta. Una bola y un strike, viene su lanzamiento, la pelota se va a dejar. Y esto va a tener dos carreritas más. Anotando el señor Rolando Acosta, viene el tiro a Juan Seifelhoff. Jiménez, cuerpo técnico preocupados, batazo elevado, profundo para jardín izquierdo. Echa para atrás a Luis Mauricio Suárez que se va colocando, tiene la pelota, pisa y corre para Juan. Juan, el tiro va a hacer hacia la intermedia, anota sin problemas. Carlos Gastelum, la carrera número seis, siete ponchos y los Olmecas le ganaron siete a cuatro. A los rieleros de Aguascalientes, salió el corredor, palo para jardín derecho central. La pelota pica y va hasta el fondo del parque. César Tapia da vuelta por tercera, lo mandan para Juan Serrano a tercera. Aquí viene el tiro, out en tercera. El uno y nada, Ortega suelta, rola entre tercera y short. La pelota pasó de Gita al izquierdo. Dobla por tercera, el diécer y viene anotando la segunda carrera de los pericos. Lanzamiento para Juan, palo para jardín izquierdo. La pelota está viajando, la pelota se abre, fervol y está del otro lado. Padrangular de Jorge Cantú por todo jardín izquierdo. Se lleva por delante ahora Carlos Gastelum. Se va a aparecer con 47 ganados. Sale el batazo potente allá por el jardín izquierdo. La pelota viaja, la pelota se va y está del otro lado. El cuadrangular ahora del general Amezcua. De mal y de malas el equipo de los tígeres. Un batazo de largometraje bien colocado por parte de la señora Adán Amezcua. Batea 3.51 con dos cuadrangulares, nueve producidas. Estoy hablando nada más de esos 13 juegos. Allá va el batazo de hit para jardín central. Sin problemas va a anotar Albino Contreras. La carrera número 11 sencillo de Jorge Cantú hacia el Prado. Dos horas veinte minutos de juego. Estamos en la séptima entrada. Salón alto elevado. Vamos a ver quién es el segunda base. Carlos Gastelum es el que está corriendo. Es el jardinero derecho. No logra llegarle nadie en la esférica. Y hasta la segunda base va a llegar José Castillo. Ideal para hacerle su fin. Vamos a ver si lo aprovecha. Y sí. El batazo hacia el jardín central. Va a mandar a home al señor José Castillo. Así que sin problemas va a llegar. Y la carrera número 4. Los Spikes del señor José Castillo. Aquí viene el lanzamiento. Le quita demasiado. No se puede quedar con la esférica Valentín Gámez. Se va a ir allá hasta la tercera base. Y se va a anotar la carrera número 12 y 13. Para el equipo visitante. 2 y 1. Viene el lanzamiento. Sale el batazo demasiado alto. Va a haber oportunidad. Vamos a ver el tiro. Seife en primera. Sí, señor. Vendió la moto del señor Valentín Gámez. Y llega quieto. Y produce carrera. El lanzamiento. Sale el batazo. Allá por el jardín central. Sí que sí. Sí que sí. Vamos a ver qué dice la Payer. No. Rebotó contra la barra. Está ahí en la franja amarilla. Pero se está vaciando la casa. Vamos a checar la repetición, amigos. Parecía que sirve del otro lado de la barra. Palo de vuelta entera del señor Luis Mauricio Suárez. Pero suficiente. El imparable al jardín izquierdo. Hacia la banda contraria. Lo van a mandar con bien el tiro. A Juan. Seife en Józ. Parte de los peritos de Puebla con el tapatío. Alberto Carrión que acumula par de imparables en cuatro oportunidades. También recibió pasaporte. Sale el batazo allá por el jardín izquierdo. Hacia atrás. Rebota contra la barra. No puede quedarse con la espérida del jardín izquierdo. Y se va a anotar la carrera número 10 del juego. Ernesto Romero, amigos aficionados. Tiene el lanzamiento horrible. Pero se va a empatar. Vamos a ver. Se va a empatar el juego, amigos. Se va para Juan. Y retira Juan. Seife en Juan. Sí, señor. Seife en Juan. Se acabó el juego. ¿De qué manera, amigos aficionados? Gana el equipo de los peritos de Puebla. ¡Qué juegazo, amigos! Es increíble en la bandera como fue a perder los tienes.